... Buenas tardes, mi nombre es Inmaculada Castro, soy la presidenta de la Asociación de Mujeres Un Nuevo Sol y hoy estamos aquí para realizar unas jornadas, una conferencia que dará Dulce Nombre Rodríguez sobre los recursos existenciales que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer para las mujeres víctimas de violencia de género. Esta conferencia, esta jornada, entra dentro de un proyecto que se ha hecho en común de muchas asociaciones de la provincia de Córdoba, de diferentes localizaciones, y bueno, presentaros a Ana García, que os va a contar un poco cuál ha sido la historia del proyecto, cómo ha llegado a forjarse y a lo que ha dado lugar, que ha sido a esta unión de asociaciones de mujeres que creemos que dará mucho fruto y que queremos que continúe en un futuro realizando acciones para ayudar a la mujer y sobre todo a la mujer víctima de violencia de género, para que no siga sufriendo esa violencia que tanto nos acosa a todos. Pues buenas tardes, soy Ana Díaz, soy la técnica del proyecto. El proyecto se llama Sumando Objetivos para Arrestar Violencia Machista y, como ha dicho Isma, en la presentación para la subvención de este proyecto, pues nos juntamos unas diez asociaciones de toda la provincia de Córdoba y las actuaciones que se han venido haciendo, entre ellas entra esta conferencia y los próximos talleres que se van a dar en Palma del Río, entra dentro de un proyecto que tiene como objetivo prevenir la violencia machista. Para prevenir esta violencia machista se han venido haciendo actividades, conferencias y talleres, sobre todo centradas en el empoderamiento de la mujer y en su autoestima. Esto es muy importante porque la lucha contra la violencia de género tiene que venir, en primer lugar, desde la misma mujer, de que una mujer parta con una seguridad en sí misma y con una creencia en sí misma que haga que cualquier hombre que quiera someterla y que quiera maltratarla le resulte más difícil, siempre es más difícil machacar y someter a una persona que tiene una creencia en sí misma, que sabe lo que vale y que tiene unos valores positivos de ella, a una mujer que venga un poquito desorientada, que necesite mucho apoyo, mucho cariño, que es lo que normalmente los maltratadores se aprovechan para ir cobijándolas en esas deficiencias que tienen y poco a poco irse haciendo con ellas y llegar al sometimiento que tiene lugar para realizar la violencia machista en los casos que se dan. Entonces, sobre todo, son unas actividades preventivas, dando información y formación tanto de empoderamiento como la salida que puede tener una mujer cuando es víctima de violencia de género y quiere salir de ese círculo. Voy a presentar a Dulce. Yo me gustaría por lo menos mencionar su currículum porque yo creo que es muy importante el hecho de mencionar que es una mujer que en un principio, profesionalmente, que estaba dedicada al mundo de las finanzas. Ella, su titulación universitaria está relacionada con la economía. Estuvo mucho tiempo trabajando en una empresa dedicada a la economía, una empresa de Córdoba y poco a poco fue descubriendo que ella tenía otra vocación y a partir de ahí comenzó a formarse como experta en género. Pero lo que más quiero destacar de ella es su participación social, su lucha, su guerreo. El que donde haya una causa perdida ella esté ahí defendiendo y apoyando esa causa. Ella es cofundadora de la plataforma cordobesa contra la violencia a las mujeres. Lleva diez años de portavoz y actualmente forma parte del equipo de trabajo. Es miembra del Consejo del Movimiento Ciudadano de Córdoba. Pertenece al Consejo Permanente del Consejo Municipal de las Mujeres del Ayuntamiento de Córdoba. Pertenece a la plataforma que tanto ahora tiene que trabajar que es la plataforma que nosotras decidimos para la lucha contra la conservación del derecho a la mujer al aborto. Pertenece a la plataforma de organizaciones sociales de Córdoba que es un movimiento que se ha creado a raíz de esta situación social que se está generando de esta crisis por esta mala gestión económica o no sabemos por qué porque no queremos saberlo pero se ha generado a partir de ahí. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Mariam de Córdoba. Es máster en políticas de igualdad. Es máster en promoción de la igualdad. Es experta en género. Todo esto de manera voluntaria. no tiene ningún tipo de remuneración económica y además su trabajo en sí remunerado se desarrolla como educadora en el recurso de emergencia para mujeres víctimas de violencia machista que depende de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y llevan esto 14 años. Entonces, para mí era muy importante que se supiera todo esto y destacarlo de esta mujer que nos acompaña hoy y nos va a contar un poco cuál es el recurso y cuáles son los medios que tiene el Instituto Andaluz de la Mujer para ayudar a esas mujeres víctimas de violencia de género. Dulce, si nos cuentas un poco. Buenas tardes. Yo a mí me da muchísima vergüenza que se hable de esa manera de mí. Yo siempre digo que soy una mujer, una obrera concienciada, no solo con la clase trabajadora, sino sobre todo y principalmente con el feminismo. Soy una feminista, desde dejar claro que ser feminista es creer en la igualdad entre hombres y mujeres y que las mujeres sin que detrás haya un colectivo de otras mujeres solas no podemos hacer nada. Creemos que juntas podemos hacer muchas cosas porque juntas somos capaces de transformar una sociedad patriarcal de violencia que está en todas las estructuras de poder de la sociedad en todas y en cada una de ellas. Que los logros que hemos conseguido las mujeres no nos los ha regalado nadie, que ha sido a través del sacrificio y del trabajo de todas y cada una de las mujeres que nos precedieron y de las que están ahora, pero sin duda alguna, de las que continuarán. Diciendo esto, quiero decir que estamos en el siglo XXI donde somos capaces de llegar a la luna, pero que en apenas dos meses ocho mujeres han sido asesinadas por el simple hecho de ser mujeres y este proyecto, sumando objetivos para arrestar violencia, al igual que han dicho mis dos compañeras, además de empoderarnos, de formar, de informar, de prepararnos, lo que pretende es decirle a las mujeres de las zonas rurales que aún tienen miedo, que aún sienten vergüenza, que aún la propia familia le dice es cosa de hombres, tienes que volver con tu marido, decir que de la violencia se puede salir, que hay recursos para salir de la violencia, que afortunadamente no vivimos en Valencia, no vivimos en Madrid, no vivimos en Castilla-La Mancha, que de momento Andalucía, junto con el País Vasco, las mujeres pueden salir de la violencia, que no es culpa de ellas, que es culpa de un sistema patriarcal que nos ha dado un concepto de amor equivocado, que el amor es respeto, es diálogo, es transformación, es hablar, que el amor no es sumisión, que el amor no es posesión, eso es lo que pretendemos y sobre todo esta conferencia lo que pretende es dar a conocer los recursos que existen, que tiene hoy aún el Instituto Andaluz de la Mujer, recursos donde tanto madre como hijos e hijas pueden acudir a él y de la violencia se puede salir. Hay que denunciar, denunciar que no somos de nadie, que no somos medias naranjas, que somos naranjas enteras y que una sociedad democrática no avanza cuando la mitad de la humanidad, la mitad de las mujeres, el 52% están siendo violadas, machacadas, humilladas, maltratadas. Eso es lo que pretende demostrar hoy esta conferencia. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado, por darnos la importancia que tiene este acto, porque, como ha dicho Dulce y creo que es digno de mención, dedicar este acto a todas y cada una de las mujeres que han muerto a mano de asesinos. Vamos a dejar de hablar de víctimas de violencia de género y yo creo que vamos a empezar a hablar de asesinos, porque cuando empecemos a llamar las cosas por su nombre, realmente empezaremos a darnos cuenta de la situación que vive la mujer, ¿no?, de la situación que vive esa mujer que todavía cree que tiene que estar, bueno, pues bajo la potestad de su marido por educación, por cultura, por cualquier otra causa, ¿no? Y desde aquí dedicar este acto a todas esas mujeres y daros las gracias. Ocho mujeres en apenas dos meses, pero en los últimos diez años mil doscientas setenta y cinco mujeres han sido asesinadas, efectivamente, son asesinos, porque no hay diferencia del que mata en un tiro en la nuca como el que mata a navajazos, con las pistolas o con un hacha.